Había un navío vio de María Luisa Valdivia. Este es un navío vio cargado de palabras. En el navío vio se han subido ogros, ogros orejones. Navega el navío vio cargado de cabezones, cabezones con cachuchas, cabezones con cachuchas chicas. Ahí va el navío vio repleto de arañas, arañas azules, arañas azules con alas, arañas azules con alas de alambre, arañas azules con alas de alambre amarillo. Mira el navío vio cargado de duendes, duendes y damas, duendes y damas que danzan y danzan. En el navío vio se han embarcado niñas, niñas y niños, niñas y niños en una nube, niñas y niños en una nube que navega, niñas y niños en una nube que navega de noche. Como un navío vio cargado de olefantes, viene el navío vio y viene lleno de zancudos, zancudos ambos, zancudos ambos, zancudos ambos, zangoloteando. Ahora el navío vio lleva también esqueletos, esqueletos espantados. A este navío vio le caben más historias, historias de hormigas, historias de hormigas o de hipopótamos. Había un navío vio cargado de... de todo. Ahora es tiempo de que nos cuentes qué cargaba tu navío vio. ¡Gracias!